100 millones a lo mejor Jovic, si Jovic, claro Vale, Sensi 50 millones, mira, pues llévatelo Porque es que Sensi, mira, si os puedo decir los partidos que jugó Sensi Es que Sensi, eh, jugó 10 partidos Jugó 10 partidos y me quiere pagar ahora a Juve 50 millones por él, llévatelo 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 Voy a buscar a Lautaro un poco por la coña No creo que lo fiche, pero Lo busco un poco por la coña y vemos Lautaro Lautaro un poco por la coña, pero Hostia, pues tiene 104 millones de valor Lo meto en lista, no creo que lo fiche, pero lo meto en lista Estoy pensando Claro, si pasamos a Messi al medio, podríamos fichar un delantero Si pasamos al Messi o a Depay o cualquiera de los dos al medio, podríamos fichar un extremo, perdón, no un delantero Eh, Adri, creo que ahora sí se... He visto el nombre, no estaba seguro, con esa pregunta que me acabas de hacer, sí, creo que sí que sé quién eres Vinicius, un crack Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho en la E-Bot, tío? ¿Qué hace en la E-Bot, tío? Hostia Me lo he ganado de haber topeado por la cara Ahora tengo un moderador para que no te gane Con el dinero de Lukaku, si lo vende, fichas a Kimmich y Fabiño al medio centro defensivo y pones el delantero centro de Depay Y aquí un poco de extremo Fichas a Kimmich y Fabiño al medio centro defensivo A ver, a ver, a ver, a mí no me salen ahí las cuentas, eh No me salen ese... no, no me salen las cuentas Bueno, no me salen... no, no, es que no me salen Tenemos derecho a Nabri Nabri, sí, Nabri es una opción, Nabri es una opción A ver, vamos a esperar a vender, tío, vamos a esperar a vender y ya vamos viendo Vamos a hacer como ayer, porque es que si no tenemos muchos jugadores en plantilla Y no me apetece tener una plantilla de 40 jugadores Ala, United quiere venir ahora a repescar a Lukaku Pues mira, te voy a decir lo mismo que al Barça El juego me insiste con los 213 millones Yo voy a poner 180 Porque me parece demasiado Entre 150 y 180 Vale, insisto, lo mismo que al Barça, vale No por ser United lo voy a pedir menos Porque yo tenga asco al Barça, no, voy a pedir lo mismo No es asco, realmente es la rivalidad Sigo avanzando, seguimos avanzando Seguimos a la espera de ver si se vende Lukaku Si recibimos una oferta por Handanovic para que salga Porque Handanovic, le recuerdo yo partidos el año pasado de salvarnos, eh Pero claramente Oferta por Arturo Vidal Mira, este es uno de los que quiero vender Por este no nos van a pagar mucho Por una cuestión de edad Pero mira, más que al Barça nos van a pagar Algo es algo, ¿no? Algo es algo, más que al Barça nos van a pagar, seguro Si vendemos a Vidal, el sustituto de Vidal Yo creo que debe ser Marcos Llorente De hecho lo voy a buscar allá, Marcos Llorente Porque creo que debe ser el sustituto Creo que como Revulsivo De Saúl, de Fabián O del centrocampista que venga Puede estar muy bien En ese rol que cumplió la pasada temporada Arturo Vidal Marcos Llorente Que por 50 o 60 millones no saldrá, eh No es que sea un fichaje barato Por eso digo, vamos a ir con calma Porque no tenemos tampoco aquí muchísimo presupuesto Bueno, a ver Tenemos 270 millones Pero esto en dos fichajes vuela, eh En dos fichajes vuela el dinero Llorente medio centro ofensivo En medio centro ofensivo Llorente lo puedo poner incluso delantero Vale, Sensi se va Sensi deja un hueco Vamos a ver quién puede ocupar ese hueco Porque claro Hablamos de que Llorente sea sustituto de Vidal Ahora también ha vendido a Sensi También tenemos a Joao Mario en plantilla Mientras tengo a Joao Mario en plantilla No voy a fichar a nadie, ¿vale? Y así evitamos hacer gastos Innecesarios Joder El United no se lo piense Me paga a 180, eh El United no se lo piensa Salcedo, ¿tú qué? Hombre, de Salcedo sabemos que tiene 83 de potencial Y sabemos que el Valencia se lo quiere llevar Tengo mucho delantero Tenemos a Circe Estapi, Andrea Pina Monti No hay sitio para Salcedo No hay sitio para Salcedo ¿Cuánto me quiere pagar el Valencia? Creo que esto es mejor que entre yo a negociarlo Sí Sí, voy a entre yo a negociarlo No me parece mala idea lo de la cesión con acción de compra Siempre que la acción de compra Se adecue al valor que tenga el jugador cuando acaba la temporada No el valor que tiene ahora Porque si no, no tiene ningún sentido Si no es que haga una cesión normal Y ya lo vendré la próxima temporada por más dinero ¿Te acepto la cesión con acción de compra? Sí, un año, un año Dos años, no Que entonces ya nos perdemos El sueldo Vamos a ver si conseguimos que el Valencia pague un poco más Vale, he conseguido que el Valencia pague más Y ahora el tema del traspaso El jugador tiene 3.800 de valor Yo por menos de 5 no te lo voy a vender Por menos de 5 no te voy a dejar la opción de compra No, 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 no No me has entendido, eh No, que por menos de 5 no te lo voy a dejar la opción de compra Es que, oh Joder 5 o nada 5 o nada porque este jugador tiene 3.800 Vale, 5 Incluso 5 puede que se quede corto Pero mira, si consigo quitarme este jugador de en medio Dejámoslo pasar Te va a Lukaku, Manchester United Voy a esperar a ver que contesta el Barça Una vez conteste el Barça Negocio con los dos clubes A ver a cuál le puedo sacar más Va a ser la estrategia a seguir Y aquí Pues aquí voy a meter a Joao Mario de momento Voy a meter a Joao Mario que sería ese Sexto centrocampista También podemos tirar de un jugador del filial Joao Mario está en venta, eh Joao Mario si recibimos la oferta la voy a vender Pero de momento y a la espera de ir viendo Cómo avanza el mercado Podría ser ese sexto centrocampista Estoy a punto de quedar fuera del torneo de pretemporada Y que quede fuera o no depende de mi resultado Contra Boca Juniors en este partido que tenemos ahora Voy a quitar a Depay Voy a quitar a Eriksen Voy a quitar a Vignaldum Y voy a quitar a Shaf Vale, pues voy a quitar a esos cuatro Kolarov que baja de media Kolarov ya está para retirarse ya Kolarov Kolarov con todo el cariño Pero está ya para retirarte con tus 35 años Y a ver si lo consigo vender Si no lo consigo vender Pues nos comeremos a Kolarov Pero tiene que llegar un lado a la izquierda o suplente Casi 100% Bueno, simulación rápida contra Boca Espero ganar este partido Bueno, pues nada Pues no ganamos a Boca tampoco Ocho tiros, ocho oportunidades Y no ganamos a Boca Pues nada, pues me he quedado fuera del torneo de pretemporada Creo que es la primera vez este año Que me quedo fuera del torneo de pretemporada Lamentable Había un chaval de Cádiz Juan G se llama Buenísimo Mide 1,50 pero madre como regate Juan G es un crack Juan G es una bestia Antonio de Ajax sube mucho Bueno, sube un montón Bon Galma Poco a poco, vale Antonio Acosta A ver, Antonio Acosta Leganés Cesión con opción de compra Hay que decir que este jugador Supuestamente ha perdido el potencial que tenía Voy a negociar a ver cuánto paga el Leganés A ver cuánto pagaría el Leganés Por la cesión de Bueno Con opción de compra de este jugador No, 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 no Me he equivocado Mira, da igual, da igual Me he equivocado Sí Me importa No demasiado No demasiado Voy a guardar aquí Por si acaso United se rompe Pero estoy esperando que conteste el Barça A ver si dicen algo, tío El Barça, tío Informe sobre Stupiñan 14-200 Arturo Vidal 163 Lukaku Uy, el Barça Uy, el Barça El Barça, me parece a mí que la lleva clara Para llevarse a A Lukaku La lleva clara el Barça Porque United paga mucho más Desde ya Seguramente le voy a pedir 200 millones El United No sé si los pagará Pero al menos se va a acercar Y el Barça Ofreciendo ahora mismo 160 Veo difícil que llegue a esa cantidad Vamos a ir por partes Primero por Vidal Voy a intentar sacar 15 millones Que creo que es algo que Puedo hacer Creo que 15 millones Los puede pagar la Nacho ¿Cuánto ha sacado el Barça Por Arturo Vidal? ¿Un millón y medio en variables? ¿O dos millones en variables? O algo así Pues ya está Pues el Barça Sacó un millón y medio O dos en variables por Vidal Yo saco 15 Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Y ahora el tema de De Lukaku Voy a empezar negociando con el United Que es el que más ofrece Y es el que en principio Más va a pagar Y dependiendo de lo que paga el United Pues veremos cuánto paga el Barça Pero si el Barça no igual A la oferta del United No hay nada que negociar Voy a pedir 200 200 Ni un euro más 200 Vale, tranquilo Tranquilo Vale, 200 no Bueno, no pasa nada 200 no 200 no 180 ya es una cantidad muy alta Esperaba que al menos entrasse a negociar Es que ni siquiera ha dado opción a negociar Pon el euro Pero tío, a mí esos trucos De poner un euro No A mí esas cosas de poner 200 millones Y un euro Eso son cosas raras Eso ya es aprovechar un bug Que sí, que el juego tiene infinidad de bugs Tiene un montón de mierdas Pero Voy a intentar no aprovechar ese tipo de bugs Voy a intentarlo Igual otro día te digo Venga, vamos a hacerlo Pero Hoy no me apetece Hoy vamos a intentar respetar un poco Vemos que 200 Nada Voy a pedir 190 Y al menos no me rechaces Entra a negociar Por lo menos, ¿no? ¿O qué? No empecemos No empecemos con las mierdas ahora Meterme a futuro de venta De un jugador de 28 años, tío El juego siempre Siempre empieza a venderte mierdas, tío 186, 400 Vale, te lo dejo en 187,5 Te lo dejo en 187,5 Este tío es tonto, ¿eh? ¿Por cuánto ha rechazado? ¿Ha rechazado por 1.300.000? Creo que No ¿Cuánto ofrecía? 186,400, creo 1.100.000 ahora Es el Es la diferencia entre lo que ofrecían Y lo que he pedido yo Me he rechazado por esa cantidad Flipo En serio, flipo Si escucháis mucho ruido Decidme, ¿eh? Si escucháis mucho ruido de fondo Decidme Y Y silencio Silencio Al Al resto de De mi familia 180 Voy a poner 185 Y listo 185 Sé que he pagado 186 y pico Pero venga, 185 Y con el Barça Pues voy a pedir 185 También Pide 180 millones O un euro Por molestar Nada Nada, igual Lo hacemos así Y al Barça Le voy a pedir 185 ¿Pagas 185? Bien No lo pagas Pues nada Tío Para un segundo Para un segundo Vale, para un segundo Sí, para un segundo Vale Hola Me fue por la música Sí, ahora está Ahora está habiendo bastantes problemas Con el copyright En... En Twitch ¿No? Vamos, espero que Espero que la canción Esta de mierda No tenga copyright Ya es lo que me faltaba ¿Sabes? Me salte copyright Y volve en 10 segundos Esta canción Que de hecho ha rechazado Bueno, pues rechaza Me da igual El United si está dispuesto A pagar esos 185 millones Así que nada Pues... Parece que vamos a hacer Una venta Una venta increíble ¿No? Con Lukaku Este año se paga Muchísimo más El año pasado Hicimos bastantes ventas De más de 100 millones de euros De hecho Bastantes ventas De más de 150 millones de euros Pero Lukaku Estamos hablando De un jugador De 87 de media Con 28 años Por este tipo de jugadores El año pasado No sacábamos tantos No sacábamos 150 millones por jugadores Así Este año se paga Se paga bastante más Está bastante más inflado El mercado Vale Pues... Pues nada Pues a seguir A seguir Ya no tenemos partidos Hasta el 8 de agosto Con la Supercopa de Italia Sigo avanzando los días Militar Fichado Para el PSG Vidal Se va la Lacho Y esto ya Si abre un hueco Que tiene que ocupar Un fichaje Y yo creo que Ese fichaje Como he dicho antes Va a ser Marcos Llorente Vamos a ir a por Marcos Llorente Creo que va a ser Un fichaje de 50 millones No va a ser Un fichaje barato Aviso Pero creo que Creo que es un fichaje Que puede ser muy clave Y es un fichaje Que me gusta Marcos Llorente Yo nunca entendí Porque se fue de Madrid Bueno, sí Se fue de Madrid Por Por Cinedine Zidane No por otra No por otra cosa Tomás No, no voy a fichar a Tomás No voy a fichar a Tomás Si tenemos ahora mismo Modo carrera con el Arsenal Y tenemos a Tomás Party Ahí No, no voy a fichar a Tomás 50 millones Marcos 61 700 Voy a insistirte con los 50 Solo hay 10 millones De diferencia Yo creo que Podemos sacar ahí 50 Te subo a 52 y medio Te subo a 52 y medio 55 Tío, qué pesado Simeone De verdad Bueno, Simeone Tío este que tenemos aquí Calvo Pesadísimo Que no le subas el 55 Tío No te subas No te subas No te subas Tío, que no para de subir No, pues con este Si le voy a deponer 55 millones Un euro Se lo va a pensar Piénsatelo, anda Piénsatelo Piénsatelo Que me estabas calentando Vale, Marcos Llorente Por ahí Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Con Marcos Llorente Sigue estando por ahí La opción de Saúl Y la opción Milinkovic-Savic La opción Milinkovic-Savic ¿Qué os parece? Me parece una opción interesante De Milinkovic-Savic Sergei Voy a meterlo en lista Me parece interesante La opción de Milinkovic-Savic Para el centro del campo Luis Alberto No, Luis Alberto Mediapunta Luis Alberto Luis Alberto no Por cierto Hemos pasado ya dos semanas Así que debería poder negociar A Brozovic Me acabo de dar cuenta Podríamos O debería De poder negociar A Marcelo Brozovic Para que no se vaya libre Me pedía 135 Voy a negociarlo yo No voy a delegarlo otra vez Y a ver qué tal Wendel Wendel pero Centrocampista Creo que el Wendel Centrocampista Es con una L solo Creo Savic es tocho De sirve medio centro ofensivo Medio centro y medio centro ofensivo Sí, voy a aportar En todo centro del campo Yo creo que puede ser Una opción muy interesante Al igual que Marco Chorente Podríamos traerlos a los dos Y que cumplan Ese doble rol De Vignaldum Y Arturo Vidal De todas formas Hasta que no recibamos Una oferta por Vignaldum No voy a meterme A negociar por otro No quiero No quiero tener El equipo lleno de jugadores Quiero evitar eso Y para evitar eso Primero que salgan Para hacer espacio A los que puedan Bueno, Brozovic Antes decía 135 Si ofrezco 130 Me va a aceptar 130 Pero metiendo en el claustro No está No está ya en el juego ¿Quién no está en el juego? El del Sporting El centrocampista El centrocampista del Sporting No está en el juego Ah, no está en el juego ¿Y por qué? ¿A dónde se ha ido a jugar Este jugador Para que no salga En el juego? ¿En qué liga está? Yo es que le he perdido la pista Lo último que le recuerdo Es que juega en el Sporting De De Lisboa Aquí Es que aquí de momento No hay nada que ver, tío No hay nada que ver Es que el Lukaku Sí, tenemos ahí Lo del United Por 180 millones Pero 185, perdón Pero de momento Eso es todo lo que sabemos Salcedo se va al Valencia Con esa opción de compra Por 5 millones de euros Veremos si el Valencia paga Yo creo que sí van a pagar Porque el jugador Tiene entre esos 200 de valores Que incluso Esos 5 millones Los podrían pagar ahora Así que lo más normal Es que sí que paguen Esos 5 millones Y bueno Nosotros nos quitamos De en medio a Salcedo Que bueno ¿Puedo recuperar yo a Salcedo Aun teniendo la opción de compra? O ya Lo controla el Valencia ¿Cómo es esto? Porque esto es interesante de saber Porque igual de repente Se pone Salcedo En 7 millones de valor Y digo Oye, pues no me interesa que Sí, sí Yo puedo revocar la cesión Vale, pues Oye, es interesante saber esto Igual antes del final de temporada Vemos que este jugador De repente tiene 7 millones de valor Y digo Pues no me da la gana De que el Valencia vaya a pagar 5 Lo recupero Y ya, si el Valencia lo quiere Que me pague Lo que tenga que pagar Pero Pero es interesante Que yo pueda cortar la cesión Cuando me dé la gana A obtener una opción de compra En Valencia Es interesante Y a la vez no tiene mucho sentido Pero con la opción de compra Tampoco es obligatoria Es un poco raro Es un poco Es un poco raro Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Nada, estamos a la espera De Marco Llorente Estamos a la espera De Román Lukaku Estamos a la espera Estamos ahora mismo En stand-by Viendo que Que pasa con este mercado Voy a avanzar desde aquí Desde el calendario Porque paso a estar dándole Los entrenamientos diariamente Voy a avanzar 3 días Realmente son 2 días Avanzamos un par de días Y Posible cambio de posición 500 millones de presupuesto Vale, Lukaku ha salido Por partes Tapsova A Tapsova lo estábamos Entrenando como Mediocentro defensivo El cambio Mediocentro defensivo Ya está completado Y lo voy a hacer ¿Por qué no? Le podemos subir Las filigranas Ahora Tapsova es Mediocentro defensivo Esto No va a cambiar mucho Sigue Va a seguir manteniendo Su valoración como Defensa central Solo va a tardar Dos semanas Y quiero volver a ponerlo De defensa central Y ya está Ahora bien Tapsova Tardaría 284 semanas En ser mediocentro Si quisiese subirle El rendimiento Defensivo Ofensivo, perdón Tendría que entrenarlo Como lateral Para lo que tardaría 106 semanas Vale, el momento que Entrenar es como Mediocentro defensivo Y que suba Las filigranas Tapsova, vale Esto por aquí Brozovic ¿Qué pasa con Brozovic? Ah, que ha subido 86 de media Pues Bueno, voy a mirar El plan de desarrollo Por si puedo encontrarle Otro plan Que ahora le haga subir Más rápido No Pues Que se quede ese Vale, Brozovic Visto Siguiente Oferta por Federico Di Marco Me ofrecen a Joel Valencia ¿Quién es Joel Valencia? No tengo ya mucho interés En Joel Valencia ¿Os queréis llevar a Di Marco? Llevaos a Di Marco Pero a mí no me interesa Joel Valencia Delegar negociación Puedo delegar Iniciar en 3.250.000 Y no venderlo Por menos de 2.500 Por menos de Poco he pedido Tiene 2.700 de valor Bueno Hay otra oferta por Vamos a ir Por partes Oferta por brazado Por partes, tío ¿Qué habría brazado? 2.600 Me ofrece 3.550.000 El Mallorca Según lo que me dice el juego Ya el Mallorca me está pagando Por encima de lo que deberían Voy a aceptarlo Acepto esta cantidad Y fuera Seguimos Lukaku vendido 185 millones Nos quedamos 175 millones y medio Una locura Ya habéis visto Que tenemos ahora mismo 500 millones de presupuesto Podemos hacer un equipo nuevo Y el Borussia Si quiere llevar a Samir Handanovic Esto me interesa Porque Handanovic Está en venta Tiene ya una edad Ha bajado Y Y bueno Es el momento De que Handanovic Busque otro camino Y lo último Es Marcos Llorente Que el Atlético Me pide 60 Vamos a verlo Hola entrenador Yo sé que tienes muchas cosas En la cabeza Pero creo que deberías saber Que en el vestuario Estamos todos un poco de bajón Bueno Esto es lo que te dicen siempre A estas alturas Más o menos Mediados de julio Porque los jugadores Llevan muchos entrenamientos Muchos entrenamientos Implica mucho descontento Nos ha pasado En todas las temporadas Que llevamos jugando Al modo carrera Este mensaje No tiene ninguna importancia En cuanto pasen dos semanas Ya tengan la soltura a tope Y estén entrenando menos Seguirá la tontería Vale Todo eso visto Vamos a verlo de Marcos Llorente A ver si puedo sacar menos de 60 Si no pues 60 Ya está tío Si hay que pagar 60 Pagaremos 60 Y después de lo de Marcos Llorente Pues nos iremos al mercado A buscar el sustituto De Romelu Lukaku ¿Divis está descontento? No sé si está descontento No debería Y si lo está Es por los entrenamientos No por otra cosa ¿Sale Yamusa en FIFA? Seguramente Lo más normal es que sí Si está jugando Con el Valencia de titular Pero no sé si La base de datos está esta La verdad No tengo ni idea Voy a dejar de insistir En el 55 Porque no me van a aceptar 55 Probo 57 y medio Si no pues habrá que pagar los 60 Vale Aceptan 57 y medio Por Marcos Llorente Vale Me parece una buena cantidad Sí Me habría gustado Que hubiese sido menos Pero Pero es un jugador Que yo creo que puede darnos Un muy buen rendimiento Por edad Pues no tiene nada que ver Con Arturo Vidal Por ejemplo Y bueno Pues Tiene No sé cuánto tiene de valor ¿Alguien ha visto el valor de Llorente? Por favor Madre mía Llorente con el super tupé Ese que me lleva Cinco años Un contrato largo Sí Ahí está Llorente con el super tupé Cláusula de rescisión Vamos a ver cuánto me deja 44 y medio Vale Me cuesta casi 60 Cláusula de 100 Vale Sí, vale Y sueldo Lo voy a poner 100.000 también Está cobrando ahora mismo 74 En el Atlético de Madrid Voy a intentar bajarle esto un poco ¿Cuela? Sí, sí que cuela Pues Marcos Llorente fichado Creo que es un gran fichaje Y ahora queda ver El tema del valor Que seguramente haya perdido Mira, no me parece repetirlo A no ser que haya Una pérdida brutal Bueno Pierdo dos millones Mira, me da igual Con el potencial dinámico este año Es que me da igual Me da igual Porque después lo va a recuperar Fichado Marcos Llorente Que llega para jugar Para jugar donde le da la gana Para jugar en el centro del campo La verdad En el centro del campo O delantero centro La verdad es que no sé Dónde voy a poner exactamente Marcos Llorente Pero Es que ahora Marcos Llorente Es súper polivalente Y puede jugar en En cualquier parte del campo Realmente Su posición Principal Es medio centro Como secundaria Tiene medio derecho Y como tercera O terciaria Tiene la delantero centro Bueno Yo de momento Te voy a entrenar La pierna mala Lo voy a dejar Como medio centro Yo creo que va a ser La posición en la que juega Tiene rendimiento ofensivo alto Tiene rendimiento defensivo alto Voy a subirle Pierna mala y filigranas Una vez hecho eso Veremos posibles Cambios de posición Pero de primeras Lo ficho como centrocampista De primeras La idea es Que sea centrocampista Ya según avance Y según evolucione El jugador Pues iremos viendo Otras posiciones Muy descontento Alfonso Davies No os preocupéis Por esto de estar descontento Esto es porque Mirad la forma Vale Fijaos en la forma Está en 68 de forma Está entrenando mucho Para subir la soltura Y es por eso el tema Del enfado Del descontento Pero ni caso Ni caso Mirad a Dodo Dodo está feliz ¿Por qué? Porque está haciendo forma Porque no está entrenando ¿Por qué está feliz Ambrosio? Porque no está entrenando Estos jugadores que están felices Es porque no están entrenando Mirad Vinaldo ya tiene la soltura al máximo Tiene la forma física al máximo Ya empieza a estar contento Tal vez Por eso os digo No hagamos mucho caso A eso ahora mismo Porque no es relevante Bien Lukaku se ha ido ya Y tiene que llegar alguien Opciones Para el ataque Por el contrato Davies por el contrato Nada No es por el contrato Tiene mal el contrato Pero también tiene mal el contrato Jiménez Y Jiménez no se ha dejado dentro Y ¿Quién más? ¿Alguno de estos felices Con el contrato mal? Por favor ¿Alguien que desmienta mi teoría? ¿Uno feliz con el contrato mal? Por favor Por favor No he encontrado Ni uno solo feliz Con el contrato mal No, a ver Algún tiene que haber, ¿no? No, no hay ninguno Me da igual Pero hay jugadores conformes Con el contrato mal Haaland Apey Haaland no puede ser Porque Haaland lo fichamos A Jiménez en Madrid Sterling y Pondepaida Delantero centro Raheem Sterling Sterling Es una opción Sterling es una opción Sterling puede jugar En ambos extremos Incluso delantero centro Se va a cabrear Y te va a pedir el traspaso Tiene cuatro años De contrato creo Así que no me preocupa mucho Que me pida un transfer de quest No va a estar cuatro años Con un transfer de quest Y si lo está Me da igual No creo que en cuatro años Sigamos con esta serie No creo que la serie De para tanto Sterling es una opción Aunque más opciones Tenemos paralelismo Dybala Robar a la Juve A Paulo Dybala Por ejemplo Acaba contrato Dybala Con un desarrollo Cu agriculture Recube Tu 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 ¡Suscríbete al canal!